Hola Crack, ¿cómo están? Les habla Eva07 y en este vídeo vamos a hablar sobre la nueva skin que podemos conseguir totalmente gratis en Fortnite. Se trata de la skin de Bruno Mars que seguramente ya ustedes la escucharon por ahí. Y si, panas, no escriben ni nada por el estilo, se puede conseguir totalmente gratis. Entonces, que hasta el final van a enterarse de toda la información. Aquí tenemos la skin, Crack, y hay muchas cosas más. Además, podemos conseguir una recompensa gratis mucho más fácil que la skin, porque seguramente muchos ya se vienen venir, ya se lo ven venir ya de cómo se va a poder conseguir la skin. Y sí, tienes razón, gente. Pero bueno, quédense al final para enterarse de toda la información y vamos allá. Pero antes de continuar con el vídeo, rapidísimo, todo el mundo tiene que ir a la tienda de cosetas de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador, y escribir mi código, el código del canal, EIVAX, y luego darle en Aceptar. Ya saben, chicos, código EIVAX. Y continuando con la información de este vídeo, realmente es muy sencillo, panas, ¿ok? Mucha gente ya supongo que lo esperaba y así es que se trata de un torneo. Vamos a poder conseguir la skin si quedamos en unas posiciones altas en este torneo, pero que sepan que, bueno, yo sé que obviamente mucha gente no va a conseguir este skin, la minoría es la que va a conseguir este skin, pero que sepan que si lo intentan van a poder por lo menos llevarse otra recompensa que es mucho más fácil que se trata de este graffiti. A ver, no es un graffiti tan buenísimo, pero tampoco es un mal graffiti, ¿eh? Para nada. Creo que incluso se puede decir que es un graffiti bueno. Se podría decir, ¿ok? No está mala la recompensa. Ahora, si ustedes quieren luchar por la skin, no se preocupen, que ya les enseñaré los tops y todo lo que necesitan saber para conseguirla, ¿ok? O bueno, para intentar lograrlo. Vamos allá. Voy a cambiar aquí la escena a pantalla normal. ¿Se escucha, no? Ok. Aquí tenemos básicamente el reglamento oficial de la Copa Silsonic. Se va a llamar así. Ahí lo tenemos, chicos. Y si bajamos por esta parte nos damos cuenta que, bueno, básicamente va a ser el 7 de febrero en todas las regiones. Ustedes tienen que meterse en la parte de... Bueno, voy a enseñarles a dónde tienen que meterse para saber bien. Para saber la hora exacta en sus países es muy sencillo. Tienen que irse aquí a la parte de competición y por aquí cuando os falte muy poquito, recordemos que es el 7 de febrero, todavía faltan unos 4 días, pero cuando os falte muy poquito nos va a salir aquí de las primeras. Ok, creo que es este en blanco. Y de hecho creo que es este en blanco. Aquí nos va a decir a qué hora exactamente en su país, que por ejemplo en mi caso es a las 9 de... ¿Qué digo? Hasta las 9 de la noche. Desde las 6 a las 9 de la noche siempre nos dan 3 horas. Y bueno, sí, mira, aquí sí es este evento. Porque si conseguimos 8 puntos, pana, es que los puntos básicamente los conseguiríamos sobreviviendo y eliminando enemigos. Si conseguimos 8 puntos conseguiremos el graffiti. Mientras que si en el caso de costaetes y quedamos en el top 625, nos llevaremos la skin totalmente gratis. Está bastante gente, bastante gente. Pensé que eran menos, chicos. Aquí podemos ver, mira, todos los tops. En la este del 1 al 625. En Europa del 1 al 1250. Ok. En la oeste del 1 al 250. En Brasil del 1 al 500. Asia del 1 al 125. Oceanía del 1 al 125. Y Medio Oriente del 1 al 125. Ok. Está bastante interesante gente. Le van a dar básicamente la skin y la mochila, como pueden ver. Y pues es todo lo que necesitan saber. Mira, aquí está gente. Los tops, qué puntos nos dan por cada top. Y por cada eliminación nos dan, por supuesto, un puntito. Entonces dejen en los comentarios, crack, su idea para que consigan con quién jugar. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Código YBX en la tienda de Fortnite. Por apoyarme y nos vemos en la próxima. Chao, chao.